Hola, bienvenido de nuevo a la tienda artesana. Hoy tenemos entre manos una guitarra B5, en este caso una B5F del tipo flamenco, que ya conocemos y que ya el Duimos ha hecho un videoanálisis, pero con las tintadas amarillas y rojas en este caso. Lo que vamos a presentar es la B5F, pero en color natural. Os recuerdo de que tanto el aro como la tapa está hecho en sin cómodo, pero aquí podemos apreciar la belleza de esta guitarra al dejar solamente la propia belleza natural que tiene este tipo de madera. Recordaros que no es una madera maciza, que es una madera alaminada, pero aún así tiene muy buen sonido y por supuesto una buena relación calidad-precio con la que vamos a ver. La tata, en este caso, también en color natural, veis que está un poquito más oscura, pero es porque la tapa de vino de Oregón, chapado, también laminada, tampoco es maciza en este caso, pero tiene este color natural. Recordaros que no tiene ningún tipo de tinte. Estamos pensando también en fabricar una guitarra completamente blanca, pero para eso estamos haciendo pruebas de qué tal tenemos de resultado como sonido con la tapa de psicomoro. O sea, hacer una guitarra con el aro, el fondo y la tapa incluido en este mismo material, en el material que está construido, la tapa y los aros de esta guitarra. Así que, bueno, en cuanto a lo demás, pues podéis mirar el vídeo que tenemos hecho de la B5F en la tienda artesana y salen las demás características. Es exactamente igual que las otras guitarras. Actualmente ya la guitarra, la B5F, antes tenían en la pala la misma tintada que solían tener en el cuerpo, en el resto de la guitarra. O sea, si era amarilla, pues aquí tenía una plaquita amarilla y si era rojiza, que era la otra tintada que también disponemos para ustedes, pues aquí venía la plaquita rojiza. No obstante, actualmente ya se fabrica con esta plaquita que es imitación al roble, como podemos ver. Pero si ustedes desean, también la podéis pedir por encargo, evidentemente, pero no la podéis pedir para que tenga, bueno, esa característica. Si ya es cuestión de gusto. Ahora vamos a probar cómo suena esta guitarra B5. Como digo, es totalmente igual que la B5F normal, pero en este caso la tintada se deja, no existe, ya que se deja el color natural de las propias maderas, lo cual embellece bastante esta guitarra. Vamos a probarlo, y para ello, pues vamos a tocar un poquito por alegría. Mi nombre es un poquito por alegría. Vamos a tocar un poquito por alegría. Vamos a tocar un poquito por alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!